La lectura del libro de las crónicas En aquellos días David congregó en Jerusalén a todo Israel para subir el arca del Señor al lugar que le había preparado Reunió también a los hijos de Aarón y a los levitas Luego los levitas levantaron el arca de Dios tal como lo había mandado Moisés por orden del Señor Apoyando los varales sobre sus hombros David mandó a los jefes de los levitas emplazar a los cantores de sus familias con instrumentos musicales Arpas, citaras y platillos para que los hiciesen resonar alzando la voz con júbilo Llevaron el arca de Dios y la colocaron en el centro de la tienda que David le había preparado Ofrecieron holocaustos y sacrificios de comunión en presencia de Dios Cuando David acabó de ofrecerlos Bendijo al pueblo en nombre del Señor El Señor es mi luz y mi salvación ¿A quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida ¿Quién me hará temblar? El Señor me ha coronado Sobre la columna me ha ensaltado Si un ejército acampa contra mí, mi corazón no tiembla Si me declaran la guerra, me siento tranquilo El Señor me ha coronado Sobre la columna me ha ensaltado Una cosa pido al Señor Una cosa pido al Señor Eso buscaré Eso buscaré Habitar en la casa del Señor por los días de mi vida Gozar de la dulzura del Señor Contemplando su templo El Señor me ha coronado El Señor me ha coronado Sobre la columna me ha ensaltado Lectura del libro de los hechos de los apóstoles Después de subir Jesús al cielo Los apóstoles regresaron del monte de los olivos a Jerusalén A un kilómetro de distancia Cuando llegaron Subieron a la habitación de la planta alta de la casa donde se hospedaban Estos son los nombres de los que estaban presentes Todos se reunían y estaban constantemente unidos en oración Junto con María, la madre de Jesús Varias mujeres más Y los hermanos de Jesús Evangelio según San Lucas En aquel tiempo Mientras decía estas cosas Una mujer del pueblo gritó Que Dios bendiga a tu madre El vientre del cual saliste Y los pechos que te amamantaron Pero él le replicó Pero aún más bendito es todo el que escucha la palabra de Dios Y la pone en práctica Gracias por ver el video Gracias.